Para Radio Iloca, de Iloca 95.5 de Freddy Vergara, Lalo Guerra TV Y yo, el corresponsal de los saludos, René Orellana Celes Y aquí estamos con Claudio Marea Hola ¿Qué se siente tener quizá un grupo ahora frenético? No, todo bien, pero Freddy Frenético tampoco está funcionando hoy día Los prisioneros tampoco, pero yo estoy tocando canciones de los prisioneros en vivo Profetas y también mis canciones solistas Soy Claudio Marea y le doy un gran saludo a Radio Iloca Y un saludo a Toño Torres Y a Toño Torres, por supuesto Y a Iloca